resolución mis dorados para la revolución no se ve ya se los llevó a su corral ok 5 madre ahora sí que una falta interna madre falta imperdonable día maría m ayúdanos ayúdanos a desquitarnos de quien siempre está reclame y reclame este a ver aquí ahora saber aquí ahora sí no se le llegó su hora se durmió en sus laureles o se subió el guayabo y se quedó dormido una de sus que habrá hecho quien sabe pero se nos peló baltasar se nos peló baltasar vámonos por aquí sale vámonos por este lado a ver que nos encontramos de frutas por allá a ver déjenme ver por este lado hay unos árboles que el otro año vi pero no me va a tocar mucho más para allá no otro día me voy a caminar de chabacanos de ciruelas y apenas descubrí que la vecina tiene ciruelas y le voy a bajar unas ciruelas bien ricas por eso jane se comió no se comió por eso han y mató una rata porque ya vi que hay bien muchas ciruelas allí en el suelo de mi casa del árbol de la vecina yo no sabía unas ciruelas así así de este tamaño así así chiquillas por ahí rojas bien buenas bien buenas y las ratas pues sí las están tumbando al subirse a la barda las alcanzan a cortar miren qué bonito se ve y qué bonito este tipo rancho miren miren qué hermoso esto está bien cuidadito ya en qué chulada se ve ay qué bonito muy bien es a pero vamos a ver acá atrás a estos perros o no digas miren aquí ya llegaron los los cuidadores los security guard hola te voy a dar un higo le damos el higo miren qué bonito este y aquí con su sucede sillas aquí miren ya compartí en mi comunidad gracias lenny muchas gracias gracias por compartirme lenny acá tenemos otro perrillo que chiquito das ternurita das ternura cosita moza ay qué ternurita miren qué ternura cafecito con negro o no era una ternura era una ternura de perrito ay qué chulo ok 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 no no eres uno chulo estás bien chulo vamos a ver por acá miren mamá mamá ni puedes ladrar cosita ni puedes ladrar mamá tan chulo tan chulo está bien chulillo ese perrillo miren aquí tenemos qué son estos más uvas sí miren aquí tenemos más uvas ay miren qué chiquitas miren muchas uvas para cuando estén listas venirme a caminar y a comer uvas miren muchas uvas miren qué cosa qué cosa y no lo puedo poner aquí para que lo vean otra cosa antica antigua a ver vamos a meterles por aquí que no se me va a caer el teléfono antique miren miren ahí está algo del army creo miren antigüedades antigüedades qué bonita me gusta venir a caminar por aquí oh my gosh este está abierto ay que no vayan a ver perros porque si salen perros estoy frita ahí está abierto oh my gosh que no haya perros en esta en este lugar porque ahí está abierto oh my goodness ahí si da mellito mellito ahí si da mellito mira los conejitos los conejitos se andan saludando de un lado al otro de un rancho a otro miren nada más cuántos ya veo cuatro aquí a corre corre por sus vidas cuatro conejillos miren no sé si los alcanzan a divisar vamos a ponerlos por ahí ahí andan dos un tan un tan ay se me escondieron